Subir usuarios a la plataforma y luego inscribirlos en un curso son dos pasos distintos. Un estudiante puede tener acceso a la plataforma, pero acceso a ningún curso, y por igual, un estudiante puede tener acceso a varios cursos también, pero independientemente, tiene que ser escrito primero a la plataforma. El video anterior cubría cómo se inscribía un estudiante a la plataforma, o individualmente, o con una lista de CSV, todos en conjunto se suben a la plataforma. Después de que se suben los estudiantes a la plataforma, hay que añadirlos al curso en particular que queremos que ellos participen o trabajen. Voy a añadirme en un curso nuevo que creamos hace poco, el DMS PowerPoint, para mostrarles cómo se sube un usuario que ya está en la plataforma a un curso particular. Entonces, acá está el curso de PowerPoint. Vamos a administración de nuevo, usuarios, usuarios inscritos. Hay tres usuarios, Bill y yo estoy inscrito dos veces. Ahora, queremos que más estudiantes o participantes tengan acceso a este curso. Así que, lo que uno hace es inscribir estudiantes, y sale la lista de todos los usuarios que están disponibles. Vamos a inscribir a Winston. A Winston salen dos personas. Ahora, tengo varias opciones. Puedo inscribirlo como estudiante, como un profesor que no edita, como profesor, como administrador, o no lo inscribo en el curso. En este caso, quiero inscribirlo como administrador. El administrador tiene todos los mismos poderes que tiene el estudiante, perdón, el facilitador, a diferencia de que los estudiantes no saben de que el administrador está ahí presente. Es como un instructor invisible. En la plataforma de la Universidad de Minnesota los llamamos diseñadores. Si uno puede subir un estudiante o persona al curso a través de esta interfase, y luego decidir cómo uno quiere subirlo. Si como administrador, profesor, profesor que no edita, o estudiante. Vamos a subir una cuenta de Winston como administrador, y la segunda como estudiante. Dependiendo de la cuenta que utilicen para subirte al curso, tienes un acceso de nivel distinto. Entonces, ahora si queremos ver el curso, regresamos acá en las migajas de pan al curso, y acá podemos ver lo que está allá en el curso. Como instructor, yo tengo la habilidad de editar el curso con este botón acá. Si estuviera viendo el curso como estudiante, una manera de asimilarlo es, vamos acá a cambiar perfil a estudiante. Así ve el estudiante el curso. No tiene el botón, no puede modificar nada. Regresemos ahora de nuevo al instructor. Tenemos muchos más iconos disponibles para modificar el curso. Esa es la diferencia entre un instructor o administrador, y un estudiante o visitante. Entonces, después de crear los usuarios, tenemos que subirlos al curso para que puedan participar en ese curso. Y un estudiante puede ser inscrito en cuantos cursos queramos, pero la inscripción tiene que ser hecha por el instructor. Hay maneras de automatizar algunas de estas partes, pero por ahora estoy mostrándoles cómo se suben los estudiantes manualmente a la plataforma. Gracias.